Muy buenas amigos y amigas de DejeDrone. Para los que dentro de poco vais a tener el examen práctico como para los que simplemente queréis ir tomando el control y contacto de vuestro aeronave, hoy os traigo los ejercicios exigidos por AESA para la obtención del certificado práctico de piloto de drones. Para practicarlos una buena forma de comenzar es a través de los simuladores mediante los cuales podremos realizar los ejercicios como si estuviéramos en el campo con nuestra aeronave pero de una forma más controlada y segura. Existen ya un montón de simuladores tanto de pago como gratuitos y a los que podremos conectar nuestro rc o incluso un mando de consola. Si tenéis un pc y una controladora con puerto de aprendizaje como puede ser una futaba o incluso la del phantom 2 un buen simulador es el aerosim rc que consta de un excelente programa de ejercicios de entrenamiento. Todos tienen básicamente los mismos elementos y finalidades en mi caso utilizaré la que trae DJI GO integrado en la aplicación. Para poder iniciar nuestro simulador tendremos que encender tanto el mando como la aeronave como si fuéramos a realizar un vuelo real. Una vez encendidos entraremos en la aplicación de DJI GO y clicaremos en el icono situado en la parte superior derecha de la pantalla la cual nos llevará a un menú en el que encontraremos el simulador. Una vez dentro de la aplicación pondremos el modo de vuelo en ATI o manual y ya podremos empezar con nuestros 12 ejercicios para practicar. Un despegue vertical seguido de un vuelo de 10 segundos en estacionario a la altura de los ojos del piloto a 5 o 10 metros del mismo. Una traslación en vuelo rápido y nivelado en alejamiento en forma de S con 4 cambios de rumbo a la altura de entre 20 y 30 metros. Un vuelo lento de traslación nivelado en acercamiento moviéndose hacia atrás con la cola a la vista del piloto a una altura de entre 20 y 30 metros. Una traslación en vuelo lento y nivelado en alejamiento en forma de S con 4 cambios de rumbo a una altura de entre 20 y 30 metros. Un ascenso vertical de 10 a 20 metros de altura y un vuelo de traslación lateral a 30 metros de distancia del piloto a ambos lados del piloto. Ascenso a entre 50 y 60 metros de altura y realizar un viraje de 360 grados en descenso a la derecha espiral hasta 5 metros de altura quedando frente al piloto. Ascenso a 50 o 60 metros de altura y realizar un viraje de 360 grados en descenso a la izquierda espiral hasta 5 metros de altura quedando frente al piloto. Un circuito rectangular hacia la izquierda con aterrizaje vertical delante del piloto. Un circuito a 100 metros de altura y aterrizaje de emergencia a 50 metros del piloto. Despegue y un circuito rectangular con virajes a la izquierda con tramo final del acercamiento a 5 metros de altura aterrizando en una zona definida a 10 metros del piloto. Demostrar la capacidad de multirotor, pérdida de señal de gps, pérdida del enlace de mando y control sistema RTH. Un ascenso vertical a 100 metros de altura y descenso en vertical con aterrizaje. Recordad que en el examen nos van a exigir realizar estos vuelos en modo ATI sin posicionamiento gps y si nuestra aeronave carece de modo ATI en modo manual así que tenerlo en cuenta para practicarlo en este modo. Y bueno, espero que los ejercicios de hoy os sirvan para coger confianza y destreza en vuestros vuelos. Si os ha gustado ya sabéis, darle like, suscribiros, compartid y buen vuelo.